División de polinomios, vamos allá. Escribo la división en forma de fracción y esto va a ser igual a 10x cuadrado y dividido entre 2xy más 5xy cuadrado dividido entre 2xy menos 2x cuadrado y cuadrado dividido entre 2xy y esto va a ser igual. Festival de cancelaciones. Pispas, 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 aquí un 5. Finalmente 5x más 5 medios y menos xy.